hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo del día de hoy les traigo lo que hemos conseguido últimamente en las tiendas ya sea kroger target walmart entonces espero que les guste este videazo quédense hasta el final ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.